¿Qué es la vida de mi padre? De mi padre tengo un muy buen recuerdo. Era un matrimonio muy feliz y vivimos mucho tiempo en el campo. Mi padre se llamaba Hernán Correa Chadwick y mi madre era María Marina Stuben. ¿Qué más podría decirles? Ellos son descendientes de antiguos agricultores y mi padre trabajaba en un fundo que había en Teno, el fundo San Ramón, donde yo me crié de chiquita. Y después cuando ya crecimos más y nos tuvimos que venir ya a Santiago, porque tenía tres hermanos menores, también tuvimos una niñez muy agradable y yo fui muy feliz de niña, la verdad que sí. Bueno, como le digo, en estos fundos antiguos había una serie de inquilinos que vivían dentro de estos predios agrícolas, que eran bastante grandotes y mi abuelo en algún momento fue dueño de estos campos y bueno, con el tiempo los vendieron, no sé qué pasó yo, eso no lo manejé nunca, pero mi padre administraba uno de estos campos y mi mamá se preocupaba mucho de la gente que vivía ahí en el campo. Yo la acompañaba todo el tiempo a visitar a la familia, que no le faltara nada, de los niños. Yo jugaba mucho con estos niños de esta gente que trabajaba ahí en el campo, inclusive los llevaba a mi casa, les cambiábamos ropa, los bañábamos. Mi mamá siempre tuvo una preocupación muy grande por la gente que trabajaba ahí, siempre conversaba con mi padre para mejorarle sus condiciones de vida, sus casas y todas sus cosas. Entonces yo de ahí como que tengo esta conexión con la gente de menos recursos, yo creo que eso fue. No tanto como se presenta ahora, yo creo que uno asistía, yo empecé cuando me vine del campo, que entré como a tercera preparatoria, una cosa así, porque había ahí unas escuelitas que mi mamá me llevaba para aprender y me enseñaban en mi casa también. Yo estuve en el liceo 1, todas las preparatorias. Y curiosamente, una anécdota, había una niña López ahí con la que competíamos siempre con las notas. Ella sacaba en primer lugar, en segundo lugar, qué sé yo, chicas todas. Y después me la encontré que era la taquígrafa del Congreso, esta compañera, que teníamos esta rivalidad de colegio de chicas, fue muy agradable. Yo creo que en ese tiempo uno vivía lo que había y no tenía psiquiatú, porque éramos menos también. Éramos menos, menos. Pero la preocupación por el mundo social yo la tuve siempre. Inclusive en el colegio tenía compañeras que a mí me llamaban la atención que por qué no tenían mejores zapatos y cosas así. Siempre lo tuve, sí. Es una cosa como que nací con eso. Sí, sí, es una cosa como que nací con eso.